El equipo amarillo y el equipo rojo El equipo rojo coleren por la frontería ¡Ey, quie, Dani! ¡Hola! ¡Chuta sin la parana de mesa! ¡Chuta! ¡Y buena! El equipo rojo ¡¿Cómo podemos hacer nada más?! ¡Bien! y gol, 3 a 0 y ahora el marcador del equipo amarillo 3 a 1 vamos la chica del mismo rojo con la arquilla de chuta fuera vamos la chica del mismo rojo con la arquilla de chuta y gol vamos la chica del mismo rojo vamos la chica del mismo rojo y gol y gol 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 gol